muy buenos vídeos a un nuevo vídeo de starfield continuamos la aventura estamos contando cosas a la periodista están las noticias y hoy vamos a ver una nueva misión vemos el tabloide de misiones y cuando hacemos hoy o sea varios objetivo que se escapó es una misión principal poder del más allá y un planeta lejano y una anomalía considerable que encaja de las cartillas de uno de los artefactos todo el que irá a los cursos vamos a ir a esta vale aquí el poder de hindú vamos allá ¿Dónde tenemos el DOOM? ¿Hemos estado en el DOOM? No me suena a mí Sí, yo creo que sí Yo creo que esta luna No, no he estado aquí Dejamos ahí, salto Y a ver qué tal ¿Hay enemigos? No Vale Entonces aterrizamos Normalidad escáner Sí, pasa Me deja Ahora No me dejaba No me dejaba girar en ese punto Salimos ¿Dónde están las anomalías? Anomalía Anomalía ¿Veis? Este planeta se ve mucho mejor que los otros No me dejaba ir a hablar con Vladimir Tenemos que vender a Vladimir Los sondeos nunca vamos La verdad la mochila la había mejorado y no la había usado Los títulos de experiencia que nos dan Venga, a la derecha ¿Qué muestra el escáner? ¿Qué muestra el escáner? Está visteando recursos ¿Qué muestra el escáner? ¡Gracias! Cuidado, criatura no hay nada. No puedo escanear nada aquí. Si he descubierto uno ya está, y el otro también. No, aquí no vamos a hacer nada entonces. ¿De cuál venimos nosotros? Estructura, eso es fábrica. Ahí estaría quizás. No. Sí, sería allí, ¿no? No. 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 vamos a entender ahora al final a la tercera si llegamos y no me haces falta ir al otro genial, no me hagas ir al otro malo vamos a probar ahí nos saldrá con un espacista o alguna cosa de estas con un templo al final siendo un templo al final ¡Suscríbete! Me parece una foto aquí Está guapo, la Andrea no está No llegué Vamos a grabar Era un espacista aquí dentro Espacista, este es el arquería No veo la luz No veo la luz Esa es la luz que suena Oh No lo veo No se cae No se cae ¿A la luz? ¡Toma, que la luz es! ¡Oh! Fue la luz Bueno, conozco Cuatro. Cuatro. No he cogido ese. Llegué, este es el octavo, ¿no? No, 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 no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No voy a poder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estadio? No voy a poder. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Venimos del templo siempre que cogemos el de esto, el poder, no se yo eso eh. Poderes de esto, no tiene ningún equipado, la muestra personal materializa oxígeno limpio y puro para respirarlo y contrarrestar así los perjuicios del dióxido de carbono. Esencia cuántica 5, uno de los estereales que hemos matado. Por eso antes le daba y no usó ningún poder, no lo tenía activado. Volvemos a la Stereagle. Tenemos un nuevo poder, desactivado, va genial. Y vamos a ver misiones. Podemos hablar con Vladimir para realizar nuevos templos. Sí, pero este, el poder de más allá, es la misión principal, principal eh. El poder de más allá es toda la misión este. Bueno, vamos a hablar con Vladimir. Bueno, vamos a hablar con Vladimir. No me escanean ya directamente, ya puedo entrar en la zona de Alpha Centauri sin escanear. Es un puntito a favor, ¿no? ¿Llevo contrabando o qué? No llevamos contrabando, pero si llegáramos. Nivel 45 todavía, ¿eh? No subió experiencia, pero no hemos llegado al nivel 46. Y ahora nivel 70 por lo menos. Vale, estamos en Jameson, vamos a la logia. Vladimir ha abandonado la estación del ojo. Y supongo que están listos, más o menos por aquí. Están reunidos, ¿eh? Me da cosilla. Hola, he estado hablando con los demás. Y me gustaría que nos juntáramos todos. Para despedirnos. Ya sabes, te vas a... Ah, vale. Ahí estaré, no, te lo prometo. Gracias. No sería lo mismo sin ti. Lo tendré todo preparado dentro de unos días. Espera el acto. Cinco días, Ute. Ute, Ute, ¿qué quiere decir? Lo has encontrado, ¿verdad? El significado de unidad. Ya. Es el centro de un multiverso. Estamos construyendo el camino para llegar. Espera. ¿Cómo dices? ¿Universos múltiples? Eso que dices no... No puede ser verdad. Vamos a tomarnos un respiro. Esto es todo por lo que hemos estado trabajando. Y las consecuencias son... Difíciles de aceptar. ¿Puedes volvernos a explicar a todos la parte de los universos múltiples una vez más? Sí. No me importaría un poco más de detalle. Me encontré con una versión de Barrett. Me dijo que la unidad crea estelares y que pueden cruzar universos. Puede ser que en otro universo yo morí y Barrett sobrevivió. Él es ahora el heraldo, un estelar. En serio, hay múltiples universos. La unidad es la forma de acceder a ellos y te transforma en un estelar. Y por eso los estelares buscan los artefactos con tanto ahínco. Son la llave para alcanzar el infinito. No quiero ni pensar en los cambios fisiológicos que tendrás que sufrir para poder viajar entre universos. Aparte de lo que le hará a tu mente, iluminación u olvido como el cazador. Tienes la oportunidad de acercarte a tu dios lo más posible. ¿Y lo estás criticando? Uno no se puede acercar al más allá sin un poco de inquietud. Esta es una nueva misión. Adentrarnos en lo desconocido. Piensa en lo que nos espera, una nueva vida, los poderes de los estelares. Hay que tomarse un tiempo para pensar en lo que esto implica. Tienes razón. Hay mucho que asimilar. Tomaos todos un tiempo para procesarlo. Al fin tenemos algunas respuestas. Ahora tenemos que averiguar qué hacer. No, no presta atención ninguna. Por cambiar de tema bruscamente, pero ya he arreglado el ojo. Tiene moratones, pero aún parpadea. Tú dime cuando quieras ponerte a investigar lo que se ha visto. Lo último que vislumbró el ojo es de los confines del espacio conocido. Puede que se trate de las piezas restantes que no están en manos de los estelares. Gracias Vladimir, empezaré con esos. Buena suerte ahí fuera. Ve a Freya 3, ve a Indum. Tengo algunos datos para ti. Tienes mi atención. Venga, Vladimir tiene 20.000. Vale, nosotros tenemos cositas para venderle. Falta ir. Y no te voy a arreglar ni un centavo. 282 mil créditos. Vale. Me pone que hablen más con él porque... ¿De qué tengo que hablar con él ahora? ¿Localizar templos? No me ha dicho ya de Freya 3 y demás. Esperar a que pase el tiempo es la única cura para las heridas de constelación. El ojo muestra señales sobre otra de esas grandes anomalías. Aquí nos ha sonreído la fortuna. Aquí el poder de Cassiopea. Todo el mundo se queda más tiempo en su habitación. Vale. Vamos al poder de Cassiopea. Espero que no sea un poder de estos que me va a joder. Vale. ¿Dónde está? Hostia. Está viejísimo es esto. Alto. Al frente a tu sufrimiento. Uf. 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 y esto ha dañado el motor gravitacional del objetivo está fuera de servicio el motor gravitacional del enemigo está deshabilitado el motor gravitacional del enemigo está deshabilitado el objetivo ha perdido el motor gravitacional no pueden soltar la mayoría se habrían largado y nos habrían dejado con este marrón como a la nave es un destruyente piezas gracias otra vez por ayudar cambio y corto como a la nave así que donde tenemos que atarrizar donde esta foto salimos hola de nuevo que no me haga caso intenté un saludo está ahí el templo implotado implotado esta es la razón deseo de corte del avión este lugar los escenarios todo esto vamos a poner el segundo poder del capítulo vale vale un poco en primera persona para ver el plazo de esta estrella voy a poner en primera persona para ver el plazo de esta estrella está está y 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 ¡Vamos! 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 ¡Andrea también se ha metido en el medio! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Dorme! ¡Vamos! 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 Me parece bien Mira ¡Vamos! 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 Eliminar a enemigos, ¿dónde está el pago este? ¿Es nave o está en una base? Muy buena esta ligue, ¿no? Pues ahí está, ¿nivel 4? ¿No? Hemos acabado con su motor gravitacional, hemos deshabilitado sus escudos, hemos acabado con su motor gravitacional, hemos acabado con su motor gravitacional, se ha rayado la hambre ya. Eliminación del líder de los forajidos en PH. Recoge la recompensa en el laboratorio de criadónergio abandonado. ¿Qué pasa? Motor gravitacional. Hemos acabado con su motor gravitacional. Los escudos del enemigo han caído. Espero que se calle ahora. Hemos acabado con su motor gravitacional. Adiós, los escudos del objetivo. Les hemos destrozado los motores. Has cometido un grave error. Motor gravitacional. Objetivo deshabilitado. Motor gravitacional. Objetivo deshabilitado. Entre el motor de los forajidos. Buen trabajo. El objetivo recuperado los motores. Cuidado. Alguien dispara aquí. keards. Epשוב. Impacto en el motor gravitacional. Nave de las colonias unidas a contacto de überzeugers de ecliptic. No lo han visto. No todo el mundo se lo podemos compensar. Pierdas, pierdas, pierdas. Hecho. Gracias otra vez por la. Qué... Arribamos No hay materiales, Orhani. Podrías hablar cuando tengas el momento Mira, no hay malandría que te has desbugueado ¿Dónde debemos ir? Solo dos recursos, esto se lo vendemos a esta Se lo vendemos fácil a la de mi Tengo botiquines Si, si, me queda brillado Ah no, me pasa por allá va Pues... De vacío ¡Trancita! 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 Ok. Tienes balas. Siempre hay que echarle un mirazo. Nunca se sabe que encontrarás en los bolsillos. Un premio. Entra tú, Andrea. ¿Ya ves? Aquí habrá otro. Me vale. Cogió, ¿no? Sí. ¿Por dónde bajamos? No. 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 esta matando en buenas te has metido en buenas te has metido en buenas ahora en buenas en buenas en buenas o te vas o te vas a hacer un final tu ferda ha llegado de fuera una cena en la cabeza en la cabeza hay muchos puntos ya lo ha matado no me voy a hacer tantos puntos rojos no estoy de oposición no todo eso es aquí no me he equivocado hay que saltos por esta no ha sido nada equipo te vas Esa luego pesa y luego no se donde ponerlo ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! Ah no, esta muerto ya Hay paquete de traumatismos Paquete de heridas No todo se ¡Me tiro! Paquete de aquí, mi tío ¿A qué te hay aquí, mi tío? No me gustan Mi escena está cumplida ¿Es ha ido ese? Tenemos compañía, que no escapen ¡Lo veo! ¡Mis ojos! ¡Pico propio! ¡Aparece que no pasa! ah tío que cojo esa mierda como una naranja carabén retirado todo el mundo hola no tengo tiempo ni ganas de seguirte la pista que grande es esto voy a estar al otro lado vamos a ir directamente que no me ha venido asomado a ese de ahí no podemos dejarnos nada útil no ahí está ya vamos 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 mira esto es la ruta vamos 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 en el fondo a fondo de la base esta donde una señal por favor esta dando vueltas en el fondo a fondo Estoy muy contento Estoy muy contento cuando llegue a salir de por fin ¿Otra misión completada? Me ha pedido que trabaje en tiempo parcial con agente de seguridad Es mi primer trabajo, tengo que hablar con el agente Planton en el tanque Vamos a hacer la siguiente misión que hagamos Vamos a ir a... Tuvo que será en... Es la centauri ¿No? Mi misión La logia, es la logia, curioso ¿No? Vamos a ir a recuperar la cola del día Nos vemos que es la comida Y nos vamos a liberar la cola del día Pasamos un poco de agua Darla con la anteriña, para acabar ¿Esa tos? ¿Tengo algo para recuperarme? Daño pulmonar, pronóstico malo, daño de oxígeno esporádico y evento de detección El amarillo Esto Vale ¿Y Andrécha? ¿Todo esto de la unidad del multiverso? ¿Amigos fallecidos que vuelven a aparecer? Es demasiado Los artefactos, los poderes, los estelares, todo encaja No pareces contenta Solía una forma de demostrar que es cierto Alguien debe entrar en la unidad ¿Tú crees? Puede que todo esto te parezca satisfactorio Pero a mí no ¿Debemos fiarnos de un asesino? ¿Y seguirle a la unidad? ¿Y si no es como afirman los estelares? A estas alturas no tiene sentido que nos mientan Tras el encuentro con los estelares les creo Con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos pasado Me parece que deciden la verdad ¿Cómo lo sabes? Nos han puesto mil obstáculos ¿Y ahora Se rinden? Mataron a Barrett Para que no nos hiciésemos Con los artefactos Si regresase ahora ¿Qué sentido tendría? ¿Qué significaría su muerte? ¿Por qué hemos tenido que pasar por todo esto? No es como la conversación porque puede acabar mal Y puede acabar abandonando El grupo Es normal tener miedo Es un paso muy grande Tenemos que ver a dónde nos lleva Que es la unidad Tenemos que terminarlo en lo que empezamos Hay muchas cosas en el juego Hay que ver cómo termina todo eso Y necesito tu apoyo Por supuesto que quiero apoyar a toda constelación Incluyéndote a ti Pero esto Tengo que valorarlo bien Aunque todo lo que han dicho los estelares sea verdad Aunque accedas a la unidad Y a otro universo Mira en qué se han convertido Tienen el rostro y la voz de tus conocidos Pero no son como ellos ¿No te preocupa sufrir ese mismo destino? Convertirte en alguien Que el resto no podamos reconocer Esto consiste en la exploración Arriesgarse Aventurarse Hacer lo desconocido Entiendo Pero tengo que llegar hasta el final Bueno Hasta que no hagamos Hasta que no nos hagamos con los artefactos Todo esto son conjeturas Vayamos por partes Así son las que son Voy a hacer otra idea Vale Le digo esto Me da la sensación De que quieres retrasar la conversación Todo lo que puedas Pero no te equivocas Además En estos momentos No nos interesa Que los artefactos Caigan en otras manos Volvamos al tema Ahora que sabemos lo que pasa No hay tiempo que perder Tienes toda mi atención Hago preguntas personales No tienes que preguntarme Si puedes preguntar Tan solo Pregunta Es su sistema Favorito De los sistemas Que lo han estado Lugar favorito Te parecerá absurdo Pero Sinceramente La logia Nunca me había visto Rodeada por un grupo De personas tan fascinante Incluidos los presentes Hacía mucho tiempo Que no me encontraba En un lugar Donde me sintiera mínimamente En casa Ahí fuera Hay un sinfín De planetas Pero este sentimiento Es escaso Y valioso ¿No te ha dado por capa Y tenerla tu breve nave? Lo he hecho alguna vez Cuando ha sido necesario Pero dejo mucho que desear Como piloto Y me parece más sensato Aplicarme donde más útil resulto Es decir En apoyarte Y según creo Nos está yendo muy bien así Tiene que gustar En tu tiempo libre Sinceramente No sabría Responder Han sido muchos años Sobreviviendo En circunstancias Extremas El tiempo El tiempo de ocio Ha brillado Por su ausencia Y supongo Que me he acostumbrado A no darle Gran importancia Me gustan Los entrenamientos De combate Aunque Dudo que sea La respuesta Que buscas Me has dado algo En lo que pensar Y te lo agradezco Gracias por preguntar Vale No sé cómo se acabará Uno casando Con un personaje Espero que André y yo Bueno Pues lleguemos a más Que compañeros de viaje Lo vamos a dejar aquí Gente En el próximo Iremos a hacer la misión Esa de La UC Haremos esa facción Ya tenemos la facción De los Freestar Vamos a comenzar Una nueva facción Antes de Aventurarnos Con el final De la historia Y vamos buscando También más misiones De poderes más allá Y más artefactos Y más poderes Pero de momento Vamos a dejarlo aquí En esta parte Espero que os haya gustado este vídeo No sabéis de dar like Suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!